Una luz en tu vida, con el Padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José en Las Matas, cerca de Madrid. Estamos en plena Semana Santa, hoy Jueves Santo, en el que comienza por la tarde el trido pascual, que desganará en tres jornadas el amor más grande, para que aprendamos a vivirlo todo el año plenamente como hijos de Dios, para que lo que ahora desplegamos luego lo vivamos de modo concentrado cada vez que participemos en la misa. El Jueves Santo nos recuerda el lavatorio de los pies, ser libremente siervos por amor. Dice Jesús, si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros unos a otros. Y el mandamiento nuevo, amaos unos a otros como yo os he amado. Reciprocidad del amor dispuesta a dar la vida, es lo típico del cristianismo, no sólo el amor al prójimo que ya tienen otras religiones y el Antiguo Testamento, sino que sea mutuo, para que así donde dos o más están unidos en mi nombre, yo esté en medio de ellos, nos dice Jesús. La unidad, su testamento, lo que él más anhela, que todos sean uno. Y el alimento para todo ello, la Eucaristía, el amor de los amores, misterio de comunión. Y para que ésta sea posible, el sacerdocio. Haced esto en memoria mía. Me voy a centrar hoy sobre todo en la unidad, en ese testamento de Jesús, su perla preciosa, la oración sacerdotal, la oración por la unidad que parece ser que pronunció al salir del cenáculo, bajando hacia el torrente cedrón que luego les llevaría al huerto de los olivos. Pero os invito a hacer una prueba. Hoy, después de comulgar, o esta tarde, o mañana en el monumento, u otros días en la acción de gracias en la comunión, prestadle vuestro corazón, vuestros sentimientos, vuestras palabras a Jesús, para que continúe diciendo hoy esa oración al Padre. No en vano, la Eucaristía es la acción de gracias de Jesucristo al Padre, en la cual nosotros nos incorporamos a él como cuerpo místico suyo y nos englobamos en esa liturgia celestial. Por tanto, dejemos que ese eco de su oración también lo oigan en nuestro tiempo, a través de nuestra vida y de esa oración. Y repito, vamos a hacer ahora también esa prueba de dejar que Jesús, a través de nuestros labios, sea el que pronuncie, continúe orando al Padre, pidiendo la unidad de todos. No voy a leer el capítulo completo de San Juan 17, lo podéis hacer vosotros, sino algunos de los párrafos. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti, antes de que el mundo existiese. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria. Impresionantes siempre estas palabras de Jesús, ¿verdad? Y más si queremos dejarlas resonar en nuestro corazón. Que a la vez también nosotros hagamos nuestra parte, no sólo pidiendo por la unidad con estas mismas palabras de Jesús o con otras peticiones, sino que vayamos construyendo puentes con todas las personas que encontremos, vayamos construyendo este amor recíproco impulsados por el mismo Cristo. Que todo ello y este ratito que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser cada cosa, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el Padre Paco Tomás Tomás.